Bienvenidos a esta celebración, porque hoy lo que tenemos es una celebración, los 90 años de la revista Cemento Hormigón, y nos encontramos en el mejor de los escenarios posibles, que es en el Instituto Eduardo Torroja. Y como es natural, el director del Instituto quiere dirigirnos unas palabras de bienvenida. Por eso, Ángel, cuando tú quieras. Gracias, Aniceto. Buenos días a todos. Participar en este 90 aniversario de la revista Cemento y Hormigón como director del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, del CECIC, es un honor, pero no solo un honor, sino un deber con la revista, con el sector y, sobre todo, con todas las personas que han hecho posible que se siga publicando una revista técnica en el sector de la construcción con la temática del cemento y del hormigón. Por ello, no podía dejar de enfatizar la gran labor que durante todos estos años han hecho la revista por poner en valor los desarrollos tecnológicos que se han producido y presentar las innovaciones en las diferentes secciones que se contemplaban en la revista. En los inicios se comenzó con dos secciones únicas o con única solo cemento, pero empezaba con cemento y hormigón, pero durante toda esta historia que a lo largo de esta jornada nos irán mostrando, había otras secciones como canteras y áridos, maquinaria y productos, sostenibilidad, realizaciones y a técnica. Al final, es poner en valor lo que el sector va avanzando y lo que se plasma. Al final, la relación del instituto con la revista y con el sector del cemento ha sido tan estrecha y casi tan duradera como los 90 años que celebramos. Casi podemos decir que somos casi de la misma quinta. Hombre, somos cinco años más jóvenes el instituto, pero seguro que muchos de ustedes saben que nuestras iniciales del IETCC vienen precisamente del nombre que se dio a nuestro centro en 1961, a la muerte de nuestro fundador Eduardo Torroja, en el cual se nombró el centro como Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. Digamos que simplemente les quería traer que hasta nominalmente esa relación la tenemos más que estrecha. Por eso quisiera en estos momentos remarcar y reconocer el avance tecnológico que el sector del cemento ha hecho durante las diferentes décadas y que la revista no solo ha ido acompañándolo, sino que lo ha ido recogiendo en cada uno de sus números. Es clave y fundamental que eso suceda. Quizá nosotros, como instituto, estemos muy acostumbrados, porque tenemos el privilegio del legado que Eduardo Torroja nos ha dejado, con las múltiples revistas técnicas que inició y creó. Y así, a día de hoy, podemos decir que una de las joyas del instituto es la biblioteca con más de 24.000 libros y más de 480 títulos de publicaciones periódicas, revistas científicas y técnicas nacionales y extranjeras. Por ello, lo entendemos y seguimos impulsando como una de las líneas prioritarias la transferencia tecnológica a través de la difusión mediante las revistas técnicas. Esto nos hace, quizás, al instituto ser el nexo de unión entre las principales revistas científicas y tecnológicas del sector de la construcción, tanto a nivel nacional como internacional, capitaneando materiales de construcción o informes de la construcción y apoyando a Hormigón Acero y, como no, a nuestra querida y homenajeada hoy Cemento y Hormigón. Creo que, entre todos, hemos sido capaces de reinventar las metas del sector y llegar a ser altamente competitivos en un entorno más global. Los nuevos enfoques y técnicas constructivas presentan dificultades de implementación en el mercado, bien por desconfianza o por desconocimiento. Por ello, es fundamental poder dar garantías al mercado de la idoneidad y seguridad de ciertos materiales y sistemas. Y en esto el sector del cemento está muy por delante. Y por ello es tan importante que se siga haciendo el esfuerzo de plasmar en una revista técnica como Cemento y Hormigón todo ese esfuerzo real, apostando por el salto tecnológico en la implementación de la innovación y la tecnología de nuestro sector. No quería alargarme más porque quiero dar paso a todo el plantel de lujo que nos va a acompañar esta mañana. Si ven ustedes el programa y las personas que participan, creo que es reflejo conjuntamente con, si no han echado un vistazo al último número, podrán ver que yo en pocas revistas o en pocos cumpleaños, vamos a decirlo así, de aniversarios, hay casi más de 40 entidades y empresas que hacen editorial en este número. Creo que eso es reflejo de la importancia que hace que entre todos podamos dar y valorar lo que ha hecho Cemento y Hormigón durante estos 90 años y lo que el sector del cemento apuesta. Por eso quería reiterar mi enhorabuena a Oficemen por el acto, por seguir a pesar de ciertas dificultades en algunos momentos apostando por la revista Cemento y Hormigón y en definitiva gracias a todos los que han hecho posible, en especial los que desgraciadamente ya no están con nosotros y no nos pueden acompañar hoy en un día de celebración. Que durante estos años hayamos podido disfrutar de esta revista y también gracias por todo lo que hacéis para poner en valor la innovación e investigación en este sector tan necesitado en el que se les reconozca. Muchas gracias. Gracias.